Spite, la marca es de Huber, pide la cortina de Smagniotti, sigue Spite, saltó bien a la defensa, Cosolito, Smagniotti de apuro, ¡triple! ¡Triple, triple para obras! ¡Empató el partido en 83! El de Capital y hay tiempo muerto. Solicitado por Lucas Victoriano, 15 puntos para Smagniotti, su segundo triple en el partido. Y mirá que parecía incómodo porque Spite había hecho todo...